Esta es mi reacción. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. A veces quisiera salir a corredir el tiempo, pero no puedo detenerlo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento, no me pondré a llorar pero tampoco a sonreír. Tú me verás, más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará, pero al final me dijo que me queda. Le sigo hasta donde se pueda. Pasan los días, pasan las horas. ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras. Tantas historias te marcarás en la memoria. La jefa ahora escondidas pidiendo al de arriba que nada me pase. Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase. Que se hallan, se mete quebrada. Que no me zanque entre la redada. Las miradas observo, creo que son esos cuerpos que crié hace tiempo. Quieren dejarme tuerto, pero se la pelan. Todavía no estoy muerto. Mas estoy agradecido por haberme bendecido con este ron tan chido. Para seguir haciendo un chingo de ruido. Gracias a Dios por todo lo vivido. Y por no haber sido aquel pinche chamaco consentido. A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo. Pero no puedo detenerlo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar, pero tampoco a sonreír. Tú me verás, mas no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará, pero al final me dijo que me queda. Les digo hasta donde se pueda. No sé pa dónde voy, pero sé muy bien quién soy. Soy el mismo morro que decían que no tenía razón. El mismo que la escuela nunca la tomó de opción. Y que rompió la libreta de mate por escribir esta canción. Me ves drogado, bien borracho y bien tatuado. Siempre con lo peorcito, pero nada me ha faltado. Que estoy encerrado en las drogas y que soy adicto. Más bien las drogas están encerradas conmigo. No tengo todo, pero lo poco que tengo lo quiero. Un día le dije a mis tenis que si la riego me tumbé en el suelo. Y eso la gente no lo sabe. Soy el único de la familia que rompió la frase. Si no estudias no serás nadie. Salí de casa para conseguir dinero como hasta hoy. Desde que me di cuenta que no existía Santa Claus. Busca donde voy a parar lo he pensado. Saludos para todos desde el camino equivocado. A veces quisiera salir a corretear el tiempo. Pero no puedo detenerlo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír. Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda. Le sigo hasta donde se pueda. Toda mi vida la comparo como una puta balanza. Los que son de calle saben cómo está la danza. Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja. Que vives tu vida con altas y también con bajas. No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando. Sino que está con madres la vida que yo he llevado. Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando. Errores cometidos que a la vez voy superando. Obstáculos en mi camino que quieren tapar mi paso. Pero como una metralleta va adelante voy tirando. Gente falsas amistades la hago para un lado. Lo único que quieren que me quede y yo estancado. Pero dice el dicho caminando vamos veando. Para no ser charco y no quedarse bien ahogado. La jefa agradecida por lo que yo voy logrando. Pero arrepentida de la vida que he tomado. Disculpe usted jefita es mi sueño es mi vida. Le sigue heredando padel hasta donde se pueda. Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas. Por toda la república redumbando bocinas. Carnal alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar. No lo se hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda La historia Que cuenta esta canción Es lo que se está viviendo En este momento No tan solo en mi país Sino En varias partes Del mundo Los Encuentros ilegales Que se están produciendo No son Acordes con Estos tiempos Ha pasado A ser dramático ya A ser Inimaginable Todas estas situaciones Que están pasando Aquí en Chile Sobre todo Niños Niños Que Sin ninguna culpa Pagan Justo por pecadores Hay que hacer una reflexión ¿Por qué yo hago eso? ¿Por qué Yo quiero tener Algún dinero En forma fácil Y Lo difícil De todo esto Es que se perjudica A otra gente A otras familias Por esta situación De encontrar La vida Más fácil Más fácil Y no Estar En un círculo De buenos Pensamientos En un círculo En un círculo Digo con ánimos De trabajar Sino de Entregarse A lo más fácil Y Con evidencias Que son para pensar Reaccionemos Y Busquemos un camino Que no sea violento Y que no dejemos Víctimas Como ha ocurrido Este último tiempo